Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos, un programa con sentido humano, una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Con Sentido Humano, el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez, les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta ocasión para hablar sobre un premio que otorga el municipio de Chihuahua. Es el premio a la inclusión social y en este año es la cuarta edición, es el premio a la inclusión social de personas con discapacidad. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la ganadora de la tercera edición, es decir, la edición del año pasado, quien es la maestra Socorro Quintana. Ella es una promotora muy comprometida con temas de inclusión, sobre todo para personas con discapacidad visual. Es así. Bienvenida a Con Sentido Humano, maestra. Muchísimas gracias. Es una gran oportunidad poder comunicarnos con esta comunidad chihuahuense e invitarlos a participar. Para mucha gente el hablar de trabajo con la discapacidad en general no es tan conocido. Se habla de que la población con discapacidad pues es alrededor de un 15, 20 por ciento según estadísticas internacionales. Nuestros censos no aclaran exactamente de cuánto se trata, pero sí es una gran parte de la población y a veces se queda considerada dentro de los grupos vulnerables. Para mí es una verdadera oportunidad hacer llegar que a quienes se han dedicado a atender a las personas con discapacidad visual y que además hay que atender a las familias porque entran en una situación de temores, incertidumbres, prejuicios que a veces no les permite tener un rol adecuado con la familia. Y esta iniciativa, que es la cuarta para diciembre, premiar en dos categorías a tanto a personas físicas como morales, esas son las categorías, es decir, una asociación civil, una organización no gubernamental o de cualquier ámbito puede entrar a esta posibilidad de ser reconocido a nivel de nuestro municipio. Es grato decirles que hemos tenido pues otras oportunidades, ya lo decía quien me invitó a este espacio, el año pasado fui ganadora en la categoría de persona física, aunque pertenezco a una asociación civil a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, aquí en Chihuahua pues me ha tocado trabajar con la discapacidad visual, pues ya hace casi cuatro décadas. ¿Qué implica? Pues que fui maestra de grupo, siendo ya especialista en discapacidad visual, luego hemos trabajado en pues de alguna manera difundir esos derechos, empezando por entender las necesidades propias de cada discapacidad. cómo aprende, sería uno de los primeros retos que es pues un derecho que nos marca la convención, la ley de educación y múltiples leyes de inclusión, incluso que cada estado ha ido adecuando, que nos permiten pensar en esas oportunidades que tenemos de que las personas con discapacidad logren una vida independiente. Y que la sociedad además pueda abrirse a esta posibilidad de incluir a personas que tienen muchas capacidades para desarrollarse, solamente hay que adecuar los espacios porque pues la inclusión implica que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, no hacer exclusiones, porque me parece que eso nos ha fallado como sociedad. Sí, a lo mejor mucha gente no se ha detenido a pensar cómo puede apoyar a una persona con discapacidad, pues simplemente saludando, simplemente platicando para conocerla, ¿verdad? Y ya si habláramos en el terreno educativo, cómo sí hemos de reconocer que hay ocasiones donde se tienen que adecuar materiales, se tienen que adecuar los contenidos, se tienen que pensar en otras formas de trabajar con ellos. Pero que esto, o si trabajáramos esas minucias, ¿verdad? De la discapacidad o necesidades específicas, ¿cómo tendríamos más adelante igualdad? ¿Verdad? Este, porque si hubiera, si trabajáramos con lo que cada quien necesita, llegaría un momento donde estaríamos a la par, ¿verdad? Y entonces a la par sería tener un trabajo, tener derecho a una casa, a la salud y a todas estas situaciones. Pero hablando del premio que otorga el municipio en reconocimiento a la trayectoria de personas que se han dedicado a trabajar con la discapacidad, diríamos que se está trabajando desde el mes de septiembre y la convocatoria salió en el 27 de octubre y se cierra el 10 de noviembre. Por lo tanto, pues nos quedan unos cuantos días para que las personas interesadas se inscriban. Pero que también, si alguien conoce a personas que tienen esta tarea y no se inscriben a veces por modestia o desconocimiento. Porque piensan que no las van a reconocer, que no es mucho lo que aportan o alguna cosa así. Y entonces, por sencillo que parezca, si alguien reconoce esta tarea, lo puede proponer. Desde luego que la convocatoria nos marca requisitos. Por ejemplo, los datos personales del participante, que sería su credencial, acta de nacimiento, una carta o una semblanza de la trayectoria que ha tenido en el municipio y que le permita, a lo mejor con material bibliográfico, con recortes de periódico, con videos o con las múltiples formas tecnológicas a las que se puede acceder para comprobar su trayectoria. Con eso se puede proponer a las personas para este premio. ¿Y qué recibirían las personas? La premiación sería el 1 de diciembre en el gimnasio adaptado por allá, por el Palomar. Si alguien requiere de la convocatoria, pues así se llama. Si lo encuentran en internet, premio municipal. Chihuahua por la inclusión social. Por la inclusión social. Y en el teléfono, en el 072, ahí pueden tener mayor información. Se entregan todos estos requisitos en el edificio de regidores, que es en la calle Victoria... Victoria número 14. Y esto se cierra el 10 de diciembre. El 10 de noviembre. Ah, perdón, el 10 de noviembre. Para que el comité tenga tiempo, hasta el 1 de diciembre, de revisar esos documentos y sacar a los... A las personas ganadoras. A las personas ganadoras. A los finalistas. Ajá. Hay un correo electrónico también donde pueden enviar sus documentos y sus participaciones. Es premiummunicipalinclusión.com. Y el teléfono que mencionaba la maestra, que es el 072 aquí en la ciudad de Chihuahua, para las personas que desean participar. ¿Qué es lo que se toma en cuenta, maestra? ¿Qué es lo que se evalúa? Lo que se evalúa es... Si la persona se propone, tendría que hacer una semblanza de cuánto tiempo tiene trabajando con personas con discapacidad. Ya es en el ámbito educativo, como una asociación civil, como parte de una asociación civil, si se presenta como persona física, o sea, de manera individual. Y si va en la otra categoría, que es de persona moral, entonces tendría que resumir la trayectoria de la asociación a la que pertenece. La persona tendría que considerar qué ha hecho, si ha trabajado en aras de la inclusión laboral, de la inclusión en el ámbito educativo, en la sociedad. De tal manera que puede ser desde una persona que busca el deporte, la recreación, de cómo vivir de manera digna. Porque también decimos, cuando una persona demuestra que está integrada a la sociedad, pues yo creo que es cuando consigue un trabajo. Entonces tenemos organizaciones. Es un reto importante, ¿no, maestra? La inclusión laboral de personas con discapacidad. Me parece que es un reto mayúsculo, porque no todas las personas, sobre todo en empresas, están abiertas a veces para ofrecer plazas a personas con algún tipo de discapacidad. La ley incluso maneja un 5% de espacios laborales ya por ley, ¿verdad? Sí, es un gran avance. Eso lo deben saber las familias. A veces están, cuando llega el impacto de que una persona con discapacidad es parte de una familia, se pueden incluso hasta trastocar las relaciones personales. Sentimientos de culpa, sentimientos de incertidumbre. Hay mamás que nos han dicho, ¿y me alcanzará la vida para dejarlo listo? Pues hay que trabajar. Más que estar preocupados, hay que ocuparse de que cada una de las acciones, desde lo cotidiano, vayan haciendo que la persona con discapacidad camine hacia la mayor independencia posible. Hemos de reconocer que hay personas que requieren mayores cuidados. A veces su situación de discapacidad, a veces múltiple, no deja hacer todo como el movimiento, como la comunicación de manera libre. Pero hay que buscar alternativas que les den las mayores herramientas posibles para que tarde, aunque nos tardemos un poquito más, lleguen a ser personas con una vida digna. Con una vida digna y además reconocidas dentro de la comunidad, porque de pronto se van invisibilizando algunas personas que o se autorrelegan o las familias las relegan o la misma sociedad las invisibiliza. Hay que decirlo también y hay que reconocer que cualquier persona puede llegar a tener una, podemos llegar a tener una discapacidad. Sobre todo personas incluso que han tenido algún accidente. Lo veo, lo he visto en mi propia familia, personas muy cercanas a mí que han tenido ya algún tipo de discapacidad por un accidente cerebrovascular, una enfermedad, un padecimiento, que las orilla cambiar completamente su vida y el entorno no está adecuado para facilitarles el desplazamiento, por ejemplo, en la movilidad o no están adecuados a veces ni siquiera los lugares para descansar. Hay muchas circunstancias de espacio, ¿no? Sí, eso fíjense, la accesibilidad que presenta nuestra ciudad. Se han ido haciendo múltiples situaciones, pero yo que ya tengo alumnos que trabajan, alumnos que están jubilados incluso, porque yo llegué a tener alumnos casi de mi edad, pero que había que reproyectar su camino, su vida, porque se presenta la discapacidad en diferentes ciclos de la vida, ¿verdad? Ahí no hay medida y entonces hay que reproyectar. Si teníamos a un joven taxista difícil y queda ciego, difícilmente va a poder ser taxista. Pero habrá muchísimas otras situaciones en las que pueda incursionar si le damos otras oportunidades. Simplemente el aprender a manejar un bastón, el vencer el miedo al espacio, porque cada lugar requiere de hacer un mapa mental, pero también con los instrumentos adecuados. Por ejemplo, el bastón blanco, que acabamos de pasar el Día Internacional del Bastón Blanco el 15 de octubre, ¿qué tan visibilizado está para nuestra comunidad? ¿Tiene que ver entonces los colores también de los bastones de las personas con alguna discapacidad? Sí, por ejemplo, el bastón para una persona con discapacidad visual generalmente es blanco, con unos 10 centímetros en la parte más lejana del cuerpo, rojo y la empuñadura roja. Entonces se le llama bastón blanco a nivel internacional. Es largo, no es un bastón de apoyo. Muy diferente a cuando una persona con discapacidad motriz lo utiliza para apoyarse. Este es un rastreador y llega hasta la altura del esternón de quien lo use. Si fuera un bastón verde, se está manejando en el cono sur el bastón verde para personas con baja visión, porque aparentemente no notamos en los ojos de una persona con baja visión que ve menos. Entonces el bastón también es un indicador y que hay personas que no alcanzan a ver a un metro si hay bajada, si hay un hoyo, si hay un escalón. Entonces una persona con baja visión utilizaría un bastón verde. Si es una persona con sordo o ceguera, que hay países como España, como Venezuela, que nos llevan de calle en esta información. Muy avanzados. Ya ellos están más avanzados. El bastón con sordo o ceguera es rojo y blanco. Va alternándose en todo el cuerpo del bastón. Y son extensibles, ¿no? Sí, se pueden doblar o también puede ser fijo, pero es más cómodo el que se puede doblar en tramos porque es aluminio, es delgado y entonces permite a la persona ir rastreando el espacio por donde va a caminar. Si las personas que van a ocupar, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual, lo ven que es independiente en su empresa para desplazarse, para llegar oportunamente, para establecer las relaciones y cubrir sus necesidades en todos los ámbitos, como hacer un trámite dentro de la empresa, eso pues es una garantía de que la persona puede estar lista para trabajar. Y es cierto, en México no se están cubriendo ni el 5% de personas con discapacidad. A final le iba a decir eso, en las mismas instituciones públicas no siempre se cuenta con todos estos elementos, ni siquiera las personas que están atendiendo en alguna oficina pública tienen esta capacitación para poder atender a personas con algún tipo de discapacidad. Y entonces también impera de pronto o el temor o el prejuicio para atender a las personas usuarias con alguna discapacidad. Sí. Ese es un reto. Ese es un reto, porque cada uno, por ejemplo, tenemos reconocidas diferentes discapacidades, la visual, la auditiva, la intelectual, la motriz y ahora pues situaciones psicosociales que también impiden tener relaciones con las demás personas y desempeñarse hasta en actividades de la vida cotidiana. Esta discapacidad pues tiene muchos bemoles, pero cada una tiene en sí diferentes circunstancias. Para cada persona cuando llega a su familia pues va a enfrentar ese reto y ahora ¿cómo le hago para que mi hijo se bañe? ¿Y cómo le hago para que vaya a la escuela? ¿Y cómo? Y empiezan esas preguntas que yo pertenezco a una asociación nacional. ¿Cómo se llama la asociación? Es Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual. Y nuestro planteamiento actualmente ha sido buscar que el personal de educación esté más capacitado, pero nosotros nada más influimos en la discapacidad visual. Igual debiera verse y reconocerse quien trabaja para las otras discapacidades. Por eso en cada discapacidad yo creo que aquí en el municipio sí encontramos gente destacada en diferentes discapacidades. Porque hablar de la discapacidad motriz pues entraña que a veces el cuerpo pareciera una jaula que no deja moverse a la persona. Entonces, ¿cómo hay que hacer adecuaciones hasta en una cuchara para que la persona se alimente? A lo mejor si le ponemos masking tape y de manera gruesa toma la cuchara, ya no es la pinza fina que lo puede usar una persona ciega. Entonces, ahí hay unas adecuaciones que se tienen que hacer y que la familia tendría que saber. Igual, ¿cómo desplazarla? ¿Cómo poner rampas en su casa para que el movimiento y las experiencias sean más productivas y amplias? Claro, y usted dijo algo al inicio que me parece muy importante, que es el tema de devolver la dignidad a las personas con discapacidad en general, ¿no? El respeto de la dignidad de todas las personas es fundamental y en materia de derechos humanos lo sabemos. Aquí en el programa hablamos continuamente acerca de esto. Sí estamos en un planteamiento de reconocer que en la pluralidad están todas las oportunidades. No es el mundo, no solamente es para las personas regulares. El mundo está de verdad muy diverso y esa es la grandiosa opción que tenemos. Entre más preparadas estemos todas las personas para adecuar las circunstancias del entorno a las personas que van moviéndose o que nos vamos moviendo. No es decir adaptar a la persona que se adapte a las circunstancias, sino entiendo que es al revés. Hacer que el entorno sea inclusivo para todas las personas en general con todas sus características, ¿no? Sí. Fíjense, un entorno inclusivo implica que, por ejemplo, un parque debiera tener salidas con rampas, que debiera estar podados los árboles a la altura media de las personas. Porque, ¿qué pasa si es una persona que va con el bastón y acaba todo raspado porque nuestras podas están por debajo de la estatura media? Y hay reglamentos sobre esto. Entonces, ¿qué hiciera más agradable salir a un parque? Simplemente caminar por las banquetas en nuestra ciudad está complicado. Ajá. Entonces, sí hay situaciones donde el entorno tiene que irse modificando, pero también las personas tienen que estar seguras para ello, ¿sí? Porque también nos vamos a encontrar retos donde no en todas partes está modificado el espacio. Las barreras arquitectónicas, ¿qué nos pasa con las escuelas? A veces tenemos en un segundo piso niños con discapacidad motriz y no hay elevador y no hay rampas. Ajá. ¿Qué pasa donde hay tantos desniveles y no hay un barandal, no hay señalamientos? Entonces, todos esos retos los van venciendo. Hay situaciones, por ejemplo, la discapacidad auditiva, pues tiene la facilidad de que su visión es normal. Pero, ¿cómo se comunica con los demás? Donde también tendría que haber señalamientos accesibles que le permitan comunicarse o autocuidarse, ¿verdad? Esto también tiene que trabajarse con las familias. Entonces, cuando tuviéramos familias empoderadas, tendríamos personas con discapacidad, con una autoestima también importante, porque a veces queremos que desde afuera los derechos vengan, pero una persona con discapacidad no es ni más ni menos que otro. Entonces, también el respeto recíproco tiene que darse. Entonces, pues invitamos a las personas que hayan trabajado con las familias, con niños, con jóvenes, con adultos, con discapacidad, a que aprovechen la oportunidad para inscribirse en este premio municipal, cuya convocatoria estuvo abierta desde el 27 de octubre y se cierra el 10 de noviembre. Hay un premio... Pero son poquitos días, de todas maneras, ¿no? Sí, todavía estos días son importantes para que acudan a inscribirse. Y hay un reconocimiento, un diploma, hay una estatuilla que se llama Semilla de Amor, que una escultora de aquí de la localidad hizo desde el año pasado. Y además hay un premio en efectivo equivalente a 300 UMAS, que pues yo les aseguro que es agradable también recibir un cheque, que a veces en eso no hemos pensado. Pero que no cuesta tanto tener un acta de nacimiento, su credencial y hacer una semblanza de su trayectoria. Claro, y hay algunas circunstancias especiales que también para poderse inscribir son indispensables. Ya lo platicábamos al inicio del programa, hay que enviar algunos requisitos. También hay una comisión especial que se estará formando para, o ya se está formando, o ya se forma, no sé, comisión especial de premiación, porque hay un dictamen que será válido siempre y cuando sea votado por la mayoría de sus integrantes. Y aquí hay que destacar la participación y sobre todo el compromiso de la regidora Blanca Patricia Ulate Bernal Amiga, que es presidenta de la Comisión Mujer, Familia e Igualdad de Género. Ella pertenece ya a la regiduría, al Ayuntamiento de Chihuahua, y es una de las principales promotoras también de este premio. Sí, gracias a Pati, ¿verdad?, que nos incita, nos motiva para que estemos ahora difundiendo esta convocatoria en la que es una oportunidad. No cualquier día nos reconocen algo. A mí me tocó recibir el premio el año pasado y resulta que se siente uno comprometida a seguirlo compartiendo y a enriquecer esta tarea. Claro, y el compromiso es permanente, ¿no?, ya se vuelve un compromiso de vida, ¿no, maestra? Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo soy maestra jubilada, pero ahora que ya estoy jubilada y que pude no depender del tiempo de estar trabajando, tenemos, por ejemplo, una especialidad trabajada aquí con el Centro de Investigación y Docencia, donde tenemos alumnos de todo el país en una especialidad en discapacidad visual, pensando en que ellos sean promotores de la inclusión de las personas con discapacidad visual. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias, maestra Socorro Quintana, por traernos esta información, esta convocatoria para el premio a la inclusión, el Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Recuerda, es la cuarta edición en este año y está la convocatoria abierta hasta el 10 de noviembre. Solamente quedan algunos días para poder participar. Hay que informarse al 072 y si usted ya tiene todo esto previsto, solamente mande sus documentos al Premio Municipal Inclusión arroba gmail punto com. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí en Consentido Humano de la Comisión Necesal de los Derechos Humanos. Un gusto estar con ustedes y esperamos que sus radioescuchas tengan esa oportunidad. Si la persona modestamente no se inscribe, propónganla. Ah, eso sería muy bueno. Algunas personas puede ser sorpresa. Puede ser sorpresa. Claro que necesitan sus documentos, pero ya cuando tengan es muy interesante que quienes se hayan beneficiado con su trabajo le puedan proponer. Claro, eso sería muy bueno. Y además es genuinamente más valorado, me parece. Muchas gracias, maestra. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Este ha sido el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recuerde, como siempre, tenemos abierto este espacio para que usted nos escriba, se comunique. Puede visitar nuestra página en Internet. Ya la conoce. Es en www.cdhchihuahua.org.mx Si usted tiene también necesidad de interponer alguna queja por violación a sus derechos humanos, puede también llamarnos al teléfono en la ciudad de Chihuahua 614-201-2990 y sin costo al número 800-201-1758. Desde cualquier parte del país, incluso fuera del estado, como le digo, le atendemos las 24 horas los 7 días de la semana. Y el correo donde puede también usted escribirnos es con sentido humano arroba cdhchihuahua.org.mx Ya lo sabe, ojalá que nos encuentren la próxima semana aquí por esta misma emisora, por esta misma frecuencia. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CDH más cerca de ti.